Un compilado Un compilado Un conjunto de cañonazos alterados Una producción Convertida En éxito puro Legado de la mafia Legado de la mafia Los vulcanas de Cuyacán Los dos primos El comander Grupo honteado 100% movimiento alterado pariente La edición de Cuyacán La edición de Cuyacán Soy el comandante Tonga para mi equipo LRM Pepecando con mi rata Siempre traigo la... Los huevos rebeldes El expresa Los poderosos de Cuyacán Ya llenamos las hieleras Creo que vamos a... Tiro arriba Cero miedo Con el movimiento Libiado de la mafia El macho Soy un suicida y tengo a mi gente La tengo animada El Chello Carrillo Parece imaginar lo peor Si se trae vagón, si es madrón Libiado de la mafia Mi mente está en blanco Pues no pienso nada Se me ha visto por los ranches Igualmente por la sierra Y la vida protegiendo al de lunar En la cabeza Escuche el rompecorazón Legado de la mafia Todos ellos En una historia contada con Música pura Con éxitos Impresionantes Legado de la mafia Movimiento alterado Aquí Ahora El movimiento alterado Y su legado de la mafia Dale Ríos Música Maraminga Flores Saray Gracias.